El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en el país. Tan solo, fíjense, en 2022 se reportaron 9,136 casos. Por ello, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó un criterio de mérito para otorgar prótesis mamarias a mujeres derechohabientes que se les haya practicado una mastectomía y que sean candidatas a recibirlas. Ahora también se cubrirán los procesos necesarios que permitan el bienestar físico, mental, emocional y social de las pacientes.